Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de favoritos Como ya hemos terminado el mes de febrero, me siento aquí con mi querido Bullet Journal A comentaros todas las cositas que me han estado gustando este mes Así que no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, de esta primera categoría todo va a ser en plan muy random Porque vamos a hablar primero de... El pelo, ¿vale? Básicamente me he teñido ya como, no sé, dos veces Bueno, me teñí en diciembre porque quería cambiar un poco Que me lo puse como un poco más lila Ahora está un poco en plan rojizo, era color cereza o algo así Bueno, no sé, es como una especie en plan reflejo raro, ¿vale? Y la verdad es que me gusta mucho porque como os dije Para mí cada año tiene su color y el color de este año es el color rojo Y como que volver al rojo granate en el pelo también me aprecia Así que por eso, pues mira, me acabé teñiendo, me teñí por mi cumpleaños De hecho fue como dos días antes de mi cumple porque me dio el verazo y dije Me voy a teñir Y estoy muy contenta con el color, la verdad es que me gusta mucho Creo que voy a repetir Y la otra cosa es que estoy intentando Ahora ya, hoy de hecho ha sido el primer día Que no me he secado el pelo Y me hace mucha gracia, me he tenido que poner una pinza Porque ha sido bastante drama Porque si os acordáis hace Pues no sé, un año o así Me hice la queratina, ¿vale? Eso que, el tratamiento ese de alisado en el pelo Que de hecho os hice un vídeo en el canal Vale, pues como que el pelo me ha crecido Más o menos por aquí desde que me hice el tratamiento Entonces mi pelo natural es ondulado, rizado, en plan tal que así, raro, ¿vale? O sea, no son súper, súper rizados, pero se me riza el pelo Vale, pues ahora tengo toda esta parte de aquí que es en plan Uuuu, se riza y la parte de abajo que queda en plan Meh Entonces es como un... bueno, estoy lidiando con ello Ya veremos qué hago para revivir un poco el rizo aquí abajo Que no sé si voy a poner... He estado buscando por internet y pone que lo que tienes que hacer es... Y es como un... Con lo que me ha costado crecerlo Digo, bueno, ya lo ondularemos raro Yo que sé, haremos algún apaño Pero bueno, el pelo es un favorito random Básicamente por esto, por el tinte Y porque ahora también lo tengo lo largo que ya lo quería Así que poquito a poco lo que voy a hacer es mantenerlo más o menos... Quizás un pelín más largo Pero voy a ir cortando puntas y ya lo voy a dejar así de largo Durante bastante, bastante tiempo Porque me ha costado mucho llegar hasta aquí Y no sé, siempre me ha gustado mucho tener el pelo largo Pero no sé por qué los últimos años me lo corté tanto No sé Ya os he dicho que iban a ser favoritos random Entonces Referente... No lo voy a enseñar Lo tengo en el baño Me da mucho para ir a buscarlo Así que os pondré una foto por aquí Porque es un producto al cual me introdució Bueno, Patri siempre me pone un montón cuando me maquilla ella No soy muy fan de este tipo de producto Porque es el iluminador Y yo soy como la reina del mate No me suelen gustar para nada los brillitos Porque automáticamente lo asocio con piel grasa, aceitito y tal Pero Patricia me puso una vez uno que me encantó Dije, oye este me parece muy bonito Me gusta mucho Porque es un brillo muy cookie Es el opal de Becca Cosmetics Así del verano me compré uno de los chiquititos Y lo he estado usando un montón Como sombra de ojos también Porque me gusta mucho como queda Da como mucha luz a la mirada también Y luego pues eso Pues me lo pongo un poco por aquí Por la nariz, no sé qué Sobre todo cuando tengo que salir de fiesta y tal Y el tema brillo es como me da igual Porque está oscuro Así que nada Patricia, gracias por recomendarme ese iluminador El último favorito random de este mes Serían mis nuevas gafas Eh, sí Ya os dije que me iba a hacer gafas Que me ha cambiado la graduación De hecho me estoy haciendo lentillas también Y estas son mis nuevas gafas Que ya las habéis visto en el blog Eh, no es rojo Como podéis ver no es rojo rojo Es como un frambuesa oscuro Yo que sé, pero me encantan Estoy obsesionada con las gafas Son súper cómodas Y la verdad es que Ya me apetecía un cambio Y creo que como que van mucho conmigo No sé por qué Ay, febrero ha sido un mes bastante Extraño Extraño porque Eh, bueno Básicamente he estado acabando las vacaciones Volviendo al semestre Me he encontrado mal Bueno Muy así todo Todo lo que llevo de 2019 Ha sido como súper Debería estar acostumbrada ya Porque mi vida suele ser así Pero no, no, no sé Raro La cuota este mes Es una cuota que es básicamente Lo que voy a acabar haciendo yo Y lo que estoy viendo Que me va a tocar hacer a mí Porque, bueno Básicamente la cuota es Create your own path Que sería básicamente Crea tu propio camino Que si no hay una oportunidad Búscala tú O créala tú O en plan El no ya lo tienes Vamos a intentar Luchar por lo que queremos hacer Y demás, ¿no? Entonces, bueno Esto también tiene bastante que ver Con el tema de mi TFG Que ya os hablaré de él En próximos vídeos Y algunas cosas que Me estoy planteando de cara Una vez acabe la carrera Mi vida laboral Que hacer profesionalmente A partir de ahora Porque quiero un cambio Y creo que me va a tocar eso Crear mi propio camino Este mes No es una sola foto Son varias fotos Que son las del día de mi cumpleaños Con mi familia Con mis amigos y demás No hicimos muchas fotos Con mis amigos Pero bueno Ya tenéis el vlog también aquí en el canal Os lo dejaré arriba en las tarjetas Pero el fin de semana en general De mi cumpleaños Fue una pasada Porque tanto el viernes Como el sábado Como el domingo Hice cosas O estuve en plan de relax Disfrutando y tal Y pude pasar mi fin de semana De cumple Pues con todos los que yo quiero Con mis amigos Con mi familia Básicamente con la gente Que más aprecio Y fue un fin de semana Increíble Plagadito 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 De risas De buenos momentos La verdad es que estoy Súper agradecida De poder tener a estos Grandes amigos Y a esta súper familia Que tengo Estoy muy contenta Fue un fin de genial En serio Pero genial Así que bueno Esas diferentes fotos Además vino María aquí a casa Porque hice una comida familiar En casa Bueno que tenéis el vlog también Pero básicamente Esas fotos son las favoritas De este mes Porque fueron las fotos De un día especial Pues con mi gente especial Bueno No llevo muy bien El tema del reto De los viajes Básicamente Porque se me está acumulando Mucho el trabajo Ahora estoy a tope Con la uni El TFJ y demás No creo que Quizás en Semana Santa O algo Me gustaría ir a ver a Raquel A Bruselas Pero no sé No sé que voy a hacer Porque es como un No tengo No tengo tiempo Para nada Ahora mismo Pero bueno No he ido a ningún lugar En el mes de febrero Ni he salido de Aquí digamos El favorito del lugar De este mes Es Barcelona Porque es lo que os digo No he ido a ningún sitio Este mes No he viajado No me he movido No he ido ni a Girona Por mi cumplea Ni nada Pero sí que es verdad Que un día que fui a Barcelona Que quedé con Alfie Estuvimos dando una vuelta Por el centro Fuimos a ver Bueno pues La Sagrada Familia Nos acercamos hasta el recinto Del hospital de San Pablo No sé Fue guay En plan pasear por Barcelona Bajar a Barcelona Para no trabajar Y en plan disfrutar Y dar un paseito Que en verdad Conozco pocas cosas De la capital Ahí es un lado De pueblo Pueblo Pero no sé Tengo que buscar algún tour De estos que hacen Para conocer Ya no las cosas más turísticas En plan el Parkway Estas cosas Sino los rincones Así más modernistas Las cosas así Que hay sitios muy chulos En Barcelona Creo que eso podría ser guay Así que bueno Mi sitio, lugar favorito De este mes Es Barcelona La ciudad de Barcelona Me va a costar Escoger un momento De este mes Me va a costar De hecho no lo tengo apuntado De hecho tengo apuntado En plan el día del cumple Porque fue un día genial Y no sé Es que hubo muchos momentos guays Este mes ha sido Un mes bastante intenso Y podría deciros Tanto el momento De el pastel Cuando estaban mis padres Trayendo el pastel a la mesa Porque mi padre Estaba yendo a mi madre En plan pero puedes caminar normal Porque mi madre No sé qué iba haciendo Ese momento fue muy divertido Luego también Con Berta maquillándonos Que nos entró la risa aquí Porque pues estábamos Haciendo el tonto Yo que sé Pues luego cuando estábamos En el karaoke El karaoke fue una pasada Me lo pasé súper bien Me reí muchísimo Es bueno Es que no sé Todo el fin de semana De mi cumpleaños Fue en plan Que me dolía la cara De tanto sonreír De tanto reírme Fue como una sobredosis De felicidad Increíble Quizás otro momento Guay de este mes Ha sido el hecho De escoger el trabajo De final de grado Y que me lo aceptaran Y motivarme Y ponerme con eso También no sé Quizás el momento Así más especial Fue Tuve un momento Esto va a sonar Muy raro Muy raro Pero bueno Lo voy a intentar explicar ¿Vale? Mientras estábamos En la cena de mi cumpleaños Estábamos en un restaurante Estábamos pues todos Sentados ahí en la mesa Estaba con Alfie No con todos ¿No? Y hubo un momento En el cual Yo a veces me empano Y me voy a mi mundo ¿No? En plan Quiero que nos pase a todos ¿No? Que te quedas como un Y es como que A tu alrededor Las cosas van como más lentas Como que te paras A reflexionar A pensar Y es como un momento Muy Muy heavy Vale Estoy explicándome Fatal Pero Tuvo uno de esos momentos En la mesa Y fue como un Miré a todas las personas Que había en la mesa Y fue como un Un sentirme Tan bien Estoy Explicándolo muy mal A ver ¿Cómo lo puedo? Esto O sea Entre un mix De agradecimiento Cariño Amor De sentirme Súper feliz Súper bien acompañada De Súper orgullosa De mis amigos No sé No estaban todos Porque faltaba Raquel Faltaba Les Faltaba Hacha Pero No sé Sabéis que siempre lo digo Que mis amigos Son todos como Están como muy desperdigados Todos Porque son de diferentes Círculos de amistades O los conozco De diferentes cosas Pero me encanta Porque es que los junto Y se llevan bien entre ellos Y es todo súper 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 divertido Entonces Nada Ese Yo creo que quizás El momento más especial De su nombre sería ese El momento en el que No me di cuenta Porque ya lo sé Pero El momento en el que Me chocó Y me Me quedé en plan Qué suerte tengo De tener toda esta gente A mi alrededor Bueno, bueno, bueno Este mes He leído Cuatro libros Me he leído Una saga completa Y el primer libro De otra saga Que me vais a odiar Porque os voy a dar Por saco otra vez Con esto Pero bueno Vamos a empezar Hablando de la saga Que me he comido Enterita Porque me la recomendaron Muchísimo Y estoy obsesionada O sea La saga de Las guerras de Loto De Jai Kristoff Que es en plan Tormenta Imperio Última Creo que son en castellano Oh my god Qué saga Fantástica Más 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 Chula O sea Me los he comido No he podido No he podido dejar de leerlos O sea Es que fue en plan Me empecé el primero Tiene un montón de cosas Que me han obsesionado Encantado Primero de todo Es que están ambientadas En plan Japón La mitad del libro Son palabras en japonés En plan Aprendes como bastante vocabulario Habla de leyendas Y mitología japonesa Como son el tema De los yokais Todos los oni Y demás Pero Yukiko me encanta Y Buru Es lo mejor No voy a deciros mucho Porque sabéis que soy La reina de los spoilers Y porque Más adelante También tendremos El wrap up del mes Pero básicamente Me he leído esta saga Y ha sido una saga Un gran descubrimiento No había leído nada De este autor Y me ha encantado Luego también Aquí yo que tengo Dory Memory Porque es que se me olvidan Las cosas Me he vuelto a empezar La saga de Bleach Del manga de Bleach Básicamente Porque tengo hasta El cómic 26 o 27 O algo así Es una historia Que tengo pendiente Y que quería leerme Así que Me los estoy Volviendo a leer Creo que voy por el 8 O el 9 O algo así Y bueno Ahí voy Y la verdad es que Me he meo de la risa En serio Las caras de los dibujos Es que son todos divertidísimos Y me encantan Y luego Por último Pero no menos importante Me he leído el primer libro De una saga Con la que Ustí La vara El año pasado A más no poder Sí Me he leído Trona de cristal Otra vez Estoy ahora leyendo Mi corona de medianoche Que es el segundo Ya casi me lo estoy acabando Estoy leyéndome toda la saga Otra vez Me la estoy leyendo en inglés Ahora Los que me había leído El año pasado Me los había leído en castellano Que son los que tengo En físico ¿Qué pasa? Que el año pasado Perdí el hilo Muy heavymente No sé por qué Me desconecté mucho De la saga Aparte no habían salido todos Perdí el hilo con la saga De hecho llevo meses Que quiero retomarla Y me he estado esperando A terminar la saga Esta que estaba leyendo De Jay Kristoff Y algunos otros Que quería leer Pero ahora ya ha sido como No puedo esperar más Voy a leer Trono de cristal Otra vez Y estoy obsesionada Es que me encanta Y ahora ya están todos publicados Así que Ahora ya voy en plan Carrerilla Voy a lérmelos todos del tirón En plan Ya estoy Está guay Porque me acuerdo mucho Mucho Ya de la historia O sea al principio era en plan Hay detalles que no de esto Que no me acuerdo y tal Pero ahora es como que ya voy Thinking ahead En plan que ya voy acordándome De cosas de los libros Que pasan después Y voy pensando en los personajes Que van a llegar Y es como un Que ganas Que ganas Y no sé Estoy en plan Estoy muy happy Porque me encanta esta saga Este mes No tengo muchas novedades En cuanto a música La verdad es que He estado obsesionada Con lo de siempre En plan Shawn Mendes Porque a final de mes Voy al concierto He estado también Escuchando mucho de mí Para ir al gimnasio BTS Taylor Swift James Bay Vamos Que lo de siempre Pero Hay la voz De una chica Que me inspira muchísimo La hora de escribir Que es Belly Basarte Me he hecho una lista En Spotify Con todas sus canciones Originales Y algunos de sus covers Que más me gustan De verdad que yo no sé Que tiene esta chica en la voz Que es tan suave Es tan dulce Que me encanta Y quizás Bueno esa es la novedad Aunque ya os digo Que ya la seguía Y la escuchaba desde antes Pero este mes Me ha dado muy fuerte con ella Porque a la hora de escribir Me la pongo siempre Y Señoras y señores Agárrense Porque es que La lista es Eterna ¿Vale? Es lo que tiene Estar enferma Y es lo que tiene Ponerte a ver pelis Con tus amigos ¿Vale? Vamos a hacer un recuento Porque He visto varias cosas Primero de todo He visto Guardians of the Galaxy 1 y 2 Doctor Strange también De Marvel He visto también Pelis bastante random De Netflix Como puede ser Middle Grade Creo que se llamaba Que era la historia De un chico Que lo cambian de escuela Y se pueden hacer trastadas Que van contra el libro De reglas Del instituto Ay yo que sé Mira Es una pelis súper chorra Para tirarte En plan una Tardeñoña de domingo Pero tiene un giro La trama Que fue como No os digo más Luego también así Pelis random He visto la película Que hay en Netflix De Seven Deadly Sins Sigo viendo This Is Us De mis favoritas En serio De mis favoritas Y luego He empezado varias series Y muchos animes diferentes ¿Vale? Bueno Antes de hablaros de eso Fui al cine A ver Alita Ángel de combate Fui con Alfie Y otros amigos Vale Pensaba que No me iba a gustar nada Y la verdad es que Me gustó bastante O sea Iba con las expectativas Muy 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 bajas Fuimos a verla en versión original Que menos mal Y yo que pensaba Que me iba a Trastornar mucho El tema de los ojos Porque yo iba como muy Traumada con Es que ¿Por qué tienen que hacerle Esos ojos tan grandes? Pero No Yo creo que Alfie de hecho es el que me dijo esto Que dependiendo del plano Yo creo que varían El tamaño del ojo Para que tampoco sea Todo tan rato En plan tan aberrante Todo el rato Pero me gustó mucho Está muy bien hecha Y nada O sea Estaba bien O sea No le doy ¿Qué le daría? Un 7 yo creo Sí yo creo que un 7 sobre 10 La única El único pero Fue que Me 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 daba un cringe tremendo El cómo le animaron el pelo a la chica Pero bueno Ya está No podía ser todo perfecto Y por como acaba Tiene que haber la segunda Y ya tengo ganas de verla Porque estaba muy interesante Series que he empezado a ver este mes He empezado a ver Grimm Y me veo con Monroe Me encanta Me encanta Me encanta Llevo nada eh 4 o 5 capítulos Una cosa así Pero es muy divertida Estoy ahí en plan Venga va va Está guay Lo único que voy a ver Los efectos son cutrillos Espero que sea como en plan Once upon a time Que la primera temporada Es todo en plan horrible Y luego A medida que va ganando popularidad Y demás Y tiene más presupuesto Pues va mejorando la cosa Espero Y luego otra serie que me ha sorprendido mucho Es The Good Place Que también está en Netflix Me río tanto con esta chica En serio Kristen Kristen Bell Es No sé si se llama así Pero me troncho Y luego Animes random Varios que he empezado Bueno Me estoy volviendo a ver Fairy Tail Estoy viendo Codeguías también Toradora Light in April Y ya está Eso Eh sí He visto bastante la tele este mes Aprovechando lo que me quedaba de vacaciones Y también eso que Al estar enferma Pues he estado bastante mirando En plan vegetando Mirando la tele Bueno Pues ya llegamos al final del vídeo Y esta última categoría Que eh Bueno Este mes Ya os digo Ha sido como muy así Ha sido como muy de altibajos En general Ha sido un mes Eh bueno Porque ha tenido mi cumple He compartido un montón de cosas Con un montón de gente He estado muy 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 feliz He terminado las vacaciones He vuelto a empezar toda la rutina Que si os digo la verdad Estoy eh Arrastrándolo todo bastante Porque me he puesto bastante enferma Yo no sé que me está pasando Pero he empezado 2019 Con mala pata En el tema de salud Dentro del costipao Ese que he ido arrastrando Durante semanas Y ahora la gripe esta Que me está Arruinando En serio O sea Llevo una semana Fatal Hoy ya os digo Es el primer día que estoy así Un poco mejor Y por eso me he animado Digo va Vamos a grabar Pero bueno nada Esto Este mes ha sido como No sé Tengo la sensación de que Aún no me estoy adaptando Al año nuevo Y ya estamos en el tercer Mes del año ¿Dónde se nos está yendo 2019 señores? ¿Dónde? Pero bueno De este mes me quedo Con todos los buenos momentos Y de cara a este mes A marzo Nada Arremangarme Ponerme las pilas con todo Con el trabajo Con el TFG Poner las cosas al día Y simplemente Cargar las pilas a tope Porque me falta el último empujón Y son en plan Marzo, abril, mayo y junio Son cuatro meses Que me va a tocar estar ahí A tope Para terminarlo todo Y no me voy a dar ni cuenta Ya estaremos en verano Ya habré acabado la carrera Y demás Así que Quiero también Eso A pesar de que se pasen tan rápido Las semanas Que es una cosa que cada vez Me trauma más Quiero estar presente Disfrutar Trabajar Esforzarme Y seguir adelante Y crear mi propio camino Así que nada Eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decidme abajo en comentarios Sugerencias o ideas Para nuevos vídeos Y nada Que nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!